Hola, hola, hola amigos y amigas del canal Pobrecito Mortal, sean todos bienvenidos a Un Programa Mortal. Sí, Un Programa Mortal, porque se trató que no se iba a nadar los cabros, tenía medio votado, o yo mismo me tenía votado. Sí, de verdad, me tenía votado, y hoy día, en realidad, DJ Pobre ya no trabaja con nosotros, lo tuvimos que mandar para la casa, así que nosotros mismos, junto con la invitada, tenemos nuestros propios temas, en realidad yo casi que metí mano ahí, pero voy a ser bien sincero con eso. Sí, y hoy día estoy con Sonia Palma, ella es una psicóloga clínica, que no estoy hasta en terapia hoy día, de verdad, me encantaría, porque creo que altas cosas tengo que solucionar con respecto a mi psiquiatría, pero ella sí que es una psicóloga clínica, y voy a hablar justamente de psicología, ¿por qué? Porque hay mucha gente estresada en su casa, hay muchos niños que ya no saben qué hacer más allá de jugar en la Play o en el Nintendo, hay muchos padres que también no saben ni cómo manejar a sus cabros chicos, y esto es un viaje, esto no va a ser el primer programa, sino que vamos a grabar distintos programas, para que usted pueda, en su casa, hacerse un poco de autoayuda, ¿esa la idea o no? Sonia, así que un aplauso para ti, primero, bravo, aquí con el papá aplaudimos, después aparece en edición. Maravilloso. Pero está ahí, tú cachais. Oye, gracias por estar en esta plataforma de Canal Pobrecito Amortal, gracias por prestarse también para esto, que es un lenguaje bastante coloquial, tú ya me cachais, me he tirado las mechas, yo casi que me sacaste el perfil psicológico, porque siempre que uno, siempre que uno habla con una psicóloga, es como que hay un pseudo perfil, y yo digo, ah, este güey es de esta onda. Yo creo que sí. Sí, mira, puede ser, puede ser, pero en realidad yo creo que el foco de esto es no estar diagnosticándonos y aceptar las diferencias. No, porque la idea... No voy a ser ese tipo de psicóloga. Me encantaría que no lo hicieras, porque además, yo quiero que la gente conozca. Oye, COVID-19, hoy día estamos todos con miedo, ¿cierto? La gente está con temor en sus casas, y qué bueno tenerte acá justamente. Más encima tú estás en tu casa, tú no tienes miedo, porque tú te... Me autoterapeo, dices tú. Sí, porque te autoterapeas, ¿o no? No, el miedo, el miedo yo creo que es transversal a todas las personas que estamos vivenciando esta situación. De hecho, yo creo que eso es súper importante, Joaquín. Cuéntame. Bueno, a todo esto, gracias por la presentación. Me siento honrada, en realidad, de estar siendo entrevistada por ti hoy. No, gracias, que bueno, después lo podés hacer la presentación mucho mejor. Después, cuando la veas en postproducción, vais a ver que vaya a estar que... ¡Aplausos y todo el juego! Ya, súper. Mira, yo creo que algo súper importante también es aclarar que no hablo desde ninguna experticia, sino que hablo como humana, o sea, como parte de este proceso. Yo creo que aquí no hay ningún experto, estamos todos viviéndolo, sujetos a las emociones que se van presentando. Así que mi intención también es hablar desde la humildad, todo el rato. Ah, perfecto. Me gusta eso, porque no es que así que tú vengas como... ¿Saben qué, cabrón? Yo soy la psicóloga clínica aquí, así que ustedes nomás, están todos locos. Receta, receta, receta. Les voy a decir cómo vivir. Claro, no, no para nada. O sea, aquí estamos todos aprendiendo sobre la marca, pero efectivamente la psicología nos ha entregado algunos conocimientos, herramientas que si a alguien le pueden servir, maravilloso. Maravilloso. Oye, partamos con eso, porque la gente tiene miedo en su casa, de verdad. Incluso hasta yo mismo me he visto en esa. Así como, por ejemplo, ¡Ay, sabés que tengo que ir a comprar unas vitaminas C! ¿Cachai? Claro. O, ¿qué me pongo? Me pondré mascarilla y ahí te empezáis a autopsicosear pequeñas cosas, pero cachai que realmente tenís miedo, o sea, de verdad. Exactamente. Mira, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que las respuestas ante el miedo ocurren a todo nivel. O sea, tendemos a separar lo psicológico de lo fisiológico. No sé si me explico. Hay como una división entre lo que nos puede estar pasando en el cuerpo y lo que está pasando a nivel mental. Pero aquí la idea es que entendamos que somos un todo y que probablemente estamos respondiendo tanto desde lo psicológico como el cuerpo, porque es todo lo mismo. ¿Ya? Entonces, si hay alguien que le está doliendo la guatita, alguien que tenga tensión muscular, alguien que tenga pesadillas en la noche, alguien que tenga el ánimo bajo, todo responde a lo mismo. Y en el fondo son respuestas ante el estrés. Porque esta situación lo que genera es estrés. ¿Ya? El estrés es una respuesta adaptativa. De hecho, es súper positiva. ¿Ya? Nos permite adaptarnos a las distintas situaciones. Pero hay momentos en que el estrés se puede volver bastante negativo cuando no lo sabemos manejar. Y yo creo que es lo que está pasando un poquito hoy día. No sé si tú lo ves así también. Sí, absolutamente. O sea, no es que yo te haga así como la cuña de periodista. Sí, absolutamente lo que tú dices. Está perfecto. No, pero de verdad es que lo veo dentro de mi amigo, lo veo dentro de la gente también, y lo que está comentando y lo que postea. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día veía a alguien que decía ¡Ojalá que llueva a cloro! Porque estoy hasta aquí de estar en mi casa. O sea, por favor, ¿querís que llueva a cloro? No, güey, pues estaríamos todos muertos. Pero dentro de su lógica era que llueva a cloro. Porque ella estaba estresada. Su solución máxima primera era eso. Mira, a veces cuando nos vemos enfrentados al peligro, tomamos malas decisiones y podemos arrancar a lo que justamente nos genera temor. No sé si has observado a estas personas que ante un terremoto como que corren a cualquier parte y en realidad sus movimientos son tan erráticos que los ponen más en peligro, ya hoy día puede pasar efectivamente lo mismo. O sea, ante el miedo tenemos respuestas a veces que son súper poco funcionales. Por eso también hay que hacer un... Perdón que te interrumpa y dime, ¿por ejemplo hay que hacer? No, como tomar un poquito más de conciencia y mirarnos cómo estamos respondiendo, ya que tenemos esa capacidad humana a diferencia de los animales de auto-observarnos y poder decidir desde dónde nos queremos mover. Claro, yo te voy a dar el caso, por ejemplo, de esta persona que se metió en el maletero. Porque eso ya es como, me estáis guayando, te metiste en el maletero del auto de tu amigo o del auto de algo que sea para poder salir porque ya no había que hacer con tu estrés y queríais quizás contar un par de cosas. Hasta ese nivel hemos llegado. Sí, yo creo que en este momento se van a empezar a ver respuestas sociales ante el estrés bastante extrañas, ¿ya? A esto tenemos que sumarle también el aislamiento. O sea, no es solamente estrés, que es una respuesta adaptativa, sino que además estamos aislados. O sea, no contamos con la posibilidad quizás de compartir con uno, reunirnos con los amigos, poder como canalizar todas las emociones que se están despertando. Hay mucha gente que se siente muy sola, ¿verdad? Y soledad más estrés no es, digamos, como una buena suma de factores. El resultado final puede ser bastante catastrófico si no vamos, como te digo, tomando conciencia. Por eso creo que es súper importante lo que estamos hablando hoy día. Sí, ahora cuando tú dices, claro, soledad más estrés, aunque tengas una mascota, por ejemplo. ¿Una mascota? Sí, porque una mascota te acompaña, te ayuda, te ayuda a liberar que estés solo. Pero yo no creo que sea tan así. No sé, responde, no sé si tú... Mira, sí, las mascotas son sumamente terapéuticas, pero efectivamente el vínculo con un humano es muy distinto al vínculo que podemos tener con un animal. De todas maneras, una mascota acompaña muchísimo, disminuye, disminuye la cantidad de estrés que puede tener una persona. Entonces, si quieres mascota, o sea, más que nunca, acaríciala, compartí con ella. Es súper bueno, un muy buen recurso. Pero, evidentemente, extrañamos el contacto y la piel, la relación con otros humanos. Y acá hay varios factores que se ponen en juego, como con quién estás viviendo hoy día, porque quizás hay gente que sigue viviendo con una gran cantidad de personas, tienen una buena relación, de seguro lo llevan mejor, pero hay gente que está sola, hay gente que está cuidando de un anciano, hay gente que cuida de niños, en fin, muchas situaciones. Tipo, hay gente que está, por ejemplo, en una familia disfuncional y no quiere estar ahí. Claro. Bueno, efectivamente, los niveles de violencia aumentan en época de cuarentena. Yo hoy día pensaba en muchas cosas, en realidad, cosas de las que no se hablan. Por ejemplo, pensaba en niños, incluso mujeres que pueden vivir abuso sexual. Entonces, imagínate lo que es tener al abusador permanentemente en casa. No se habla de eso, pero en realidad las estadísticas son mucho mayores en términos de abuso sexual. Hay muchos más casos de los que se conocen. Entonces, imagínate todo lo que están viviendo muchas personas y que no se habla, que no se tiene consistencia de eso. Es complejo. Claro, y quizá sería bueno que explicaré un poquito qué podría hacer una persona en esos casos, porque no creo que hayan poca gente hoy en día con la tasa de lo que se sabe y lo que está oculto, porque de cierta forma ese dato que lo da el Estado, el gobierno, o whatever, quien lo dé, así como tres mil tantas personas están siendo abusadas sexualmente, nunca es tal, ¿pocachai? Es como... No, porque se mantiene el secreto. Claro. Peor, diría yo, peor. Mucho peor. Entonces, ¿cómo evadís tú? ¿Qué herramientas puedes ocupar para eso, ¿pocachai? ¿Cómo estando en tu casa solo o con el abusador o con la gente que no querés estar? ¿Estás cagado? O sea, ya tenés que estar en el metro cuadrado en la misma celda, por llamarlo así. ¿Cómo así? ¿Qué soluciones le hay? Es súper complejo lo que me estás preguntando. O sea, en realidad, no sé si tengo una respuesta. ¿Sabes de lo que yo me agarraría para responderte un poco de la otra respuesta instintiva que surge ante el estrés? ¿Ya? Porque hablamos de que hay una respuesta instintiva que es un poco la huida, la lucha, despertar, todos estos síntomas que tienen que ver con la cantidad de adrenalina que estamos liberando para poder correr, arrancar. Entonces, toda esta memoria instintiva que nos permite defendernos, sobrevivir. ¿Ya? Pero hay otra respuesta que también es instintiva y que es la colaboración. La generosidad que también se despierta. Sí, que también se despiertan las personas. Entonces, voy a hablar un poquito de eso, pero respondiendo a tu pregunta, creo que si fuésemos más colaborativos y más generosos, no ocurriría en tanto esta situación. Entonces, aquí el llamado es a... O sea, lo primero es que la persona afectada tendría que buscar apoyo y denunciar, hablar. Yo creo, el abuso no ocurre abiertamente, el abuso solo ocurre en secreto. Entonces, una forma de combatir el abuso es a través de la expresión. Pero, ¿cómo tú expresas cuando las personas no te creen, no te apoyan? Entonces, aquí es necesario un cambio social. Antes de cualquier otro. yo creo que me metí un tema que quizás podría ser un capítulo aparte con respecto a esa situación. Es tremendo tema. Es un temón y creo que... Bueno, en realidad yo la abrí porque hice un comentario de una reflexión que hace hoy día, muy así como, bueno, reflexiones mientras me gustaba. Las reflexiones son interesantes porque, mira, porque Sonia, cuando nosotros nos pusimos de acuerdo para grabar, esto es súper interesante en los procesos, porque hasta ahí hicimos unas pruebas, que se yo, si se graba, si se está grabando. Mientras uno va haciendo esas pequeñas intervenciones, después va pensando en cómo se va a constituirse el programa o de qué cosas vamos a hablar para que quede grabado lo mejor posible, lo que sea de mejor ayuda para la otra persona. Entiendo esa reflexión. Yo la dejaría ahí colgando para que después en otro programa la podríamos rescatar. Pero me gustaría que nos metiéramos en la colaboración porque, ¿y a qué es colaboración? Así como entre humanos. Es tan importante la colaboración entre humanos porque hay gente que dice ah, estoy en ahí, estoy en ahí, hago todas las cosas solo. Sí, no. y nos empieza a ver en la cabeza y regamos más sangre para poder arrancar y ocurren todos estos cambios. También existe otra respuesta instintiva que yo diría mucho más saludable en este caso que es la colaboración. De hecho, hay, por ejemplo, estudios que se han hecho con monos. ¿En serio? ¿Con monos? ¿Los monos? ¿Sí? Claro, sí, con distintos monos. No sé, ¿en realidad qué tipo de mono era este? ¿Un mono animado? No, sí sé. Ah, ya, ya, sí, lo entendí. Yo entendí la broma. Ellos son capaces de dejar de comer al darse cuenta de que al comer hay una descarga eléctrica en otros monos de su manada. Entonces, son experimentos bastante trascuosos en realidad. No sé muy bien quién habrá hecho este experimento, pero lo que te quiero manifestar es cómo el mono puede dejar de vivir, poner en riesgo su sobrevivencia por la manada. Y esto en el reino de animales es bien común, o sea, basta mirar las hormigas. O sea, las hormigas trabajan para la comunidad. No hay ninguna hormiga que diga oye, voy a robarme un poquito de azúcar de acá para tener una reserva personal. Claro, porque ellas no dicen. No, estoy jugando. No, porque en realidad son organismos tan sencillos porque en realidad trabajan con otro código de ADN, pero entiendo lo que tú vas, siendo la cadena distinta. Son sencillos y a la vez tan complejos. Sí, pues y a la vez tan complejos, o sea, cómo interactuar entre sí. Un instinto. O sea, mira, independiente de la ADN es como empezar a mirar la naturaleza. La naturaleza es solidaria, la naturaleza es generosa y desde ahí fluye perfectamente. Los humanos somos los únicos que nos destruimos entre nosotros y destruimos el ecosistema junto con nosotros. Sí, pues eso es verdad, lo llevamos haciendo hace mucho rato. Pero ahora, existe la psicología, el mismo ser humano ha entregado herramientas y que ha dicho, por ejemplo, ya, colabore, chiquillo. Y tú, ¿cómo le puedes decir a una persona en su casa para cerrar este primer bloque y después nos vayamos a un tema, haciendo el honor a DJ Pobre, que hoy día no está con nosotros, casi está el teletrabajo, pero lo dejamos descansar un ratito, para que colabore con el otro y en qué le va a ayudar colaborar, en gestos tan sencillos como, por ejemplo, hacer pancito junto, no sé, ¿cachar? Claro que, además, qué difícil es colaborar hoy día si tenemos un llamado al aislamiento. ¿Te fijas? Hoy día, más que nunca, es como parece que tuviéramos otro factor en contra de la colaboración, pero en realidad no es así. Mira, te voy a decir algo que tal vez va a motivar a mucha gente a colaborar y es que colaborar o conectar con la generosidad, con el altruismo es mejor antidepresión. O sea, es lo que a todos nos va a sacar de este estado de estrés, digamos, tóxico o de un estado de ánimo muy bajo. ¿Bien? ¿Sensivos? Mira, piensa algo, la gente que tiene depresión nunca tiene depresión porque está pensando en los niños de África que mueren de ánimo. O los que le van a inyectar ahora la vacuna al coronavirus, porque se está peleando ahora. ¿Cachaste esa cuestión? No, no caché. Bueno, la dejo ahí en la palestra, por ejemplo, los niños de África que le van a inyectar la corona para probarla. Oh, qué estupidez. Ya, por ejemplo, eso. Ya, ya, por ejemplo, ningún depresivo está pensando en eso y se deprime por eso. ¿Por qué se deprime un depresivo? Así, desde el sentido común. ¿Por qué se deprime? Porque, porque se siente solo. Porque nadie no se siente comprendido. ¿Por quién? Por sí mismo. Siempre todo se trata de sí mismo. Ah, eso es por mí. Mira, todos los seres humanos somos egocéntricos, ¿ya? Pero la depresión efectivamente tiene mucho que ver con eso, con un estado de ensimismamiento. Cuando uno piensa en el otro, Joaquín, y en el otro puede ser cualquiera, un familiar, tu hijo, tu vecino, el mundo, la humanidad, tu mascota, otro pobrecito mortal. Tú, déjate deprimirte, claro, dejas eso y empieza el cerebro a, digamos, a activar áreas neuronales que tienen que ver con la colaboración y la colaboración siempre te lleva al movimiento, a la conducta. Si tú ves a alguien sufriendo porque tiene hambre, inmediatamente se genera en ti una especie de empatía este altruismo instintivo y tú lo que quieres hacer es darle comida o preguntarle también en qué te ayudo. Eso es innato, uno lo ve en los niños, incluso algunos animales. ¿Se entiende? Entonces, qué bonita invitación a colaborar y además nosotros nos vamos a sentir en nuestra relación. Y sé que parece que es un sentimiento bastante sencillo, o sea, es tan sencillo que parece que no estuviera, ¿sabes? O sea, ¿cómo explicarlo? Para mí, dentro de lo neófito, dentro de lo neófito es como, puta, siempre estuvo ahí ese sentimiento y bajo algo tan, tan así, tan básico de colaborar con el otro, de saber en qué está o preocuparse un poco del otro, está el cambio de todo lo que se viene. Oye, mira, ¿qué le dirías tú para cerrar este primer bloque a una persona que le gusta colaborar, no te voy a poner esta detención, me encanta colaborar y quería tanto colaborar que dijo, oye, ¿sabes qué? Paren el auto, me voy a bajar aquí en Plaza de Dignidad, que era una foto para poder colaborar con ustedes. Y este caso baja con los bracitos cortos, va caminando, llega ahí a esta Plaza de Dignidad y dice, yo soy colaborativo, saqué una foto. ¿Qué le diríamos a ese hombre colaborativo y para cierre del programa, o sea, para cierre del bloque y vamos, siguiente, ¿qué le dirías tú a esa...? Bueno, me dejas sin palabras, creo que la colaboración tiene que ser genuina para hacer colaboración y no una pantalla de colaboración, ¿ya? O sea, si queremos que sea realmente un antidepresivo, si queremos que genere cambios sociales reales, tiene que ser genuina, no podemos simplemente fantasear y por ego manifestarnos como colaborativo. Eso no funciona, eso genera daño en el mundo, es todo lo contrario a la colaboración. Eso es todo lo contrario. Egoísmo, egoísmo puro. Eso es egoísmo puro. Me encanta. Oye, vamos a un tema de Jorge Dressler que tiene que ver justo con la respuesta a esto, que es todo se transforma. Vamos a ese tema y volvemos aquí en un programa mortal de Canal Pobrecito Mortal. Oye, quiero dejar también acá abajito tus redes sociales para que se conecten contigo, va a quedar aquí un slide después sobre el video, pero me gustaría también que tú las nombras y también cualquier consulta que te quieran hacer a ti, ¿se pueden contactar contigo a través de tu Instagram? Absolutamente, me pueden escribir al Instagram, tengo página web, así que voy a estar disponible para cualquier duda. Me encanta. Acá abajo un GC, cabro, va a quedar aquí pegadito para que ustedes se contacten aquí con la Sonia Balba. Eso, vamos al tema y volvemos en el siguiente bloque aquí en un programa mortal. Un programa, un programa mortal. Tu beso se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado y volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. el vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato donde hicieron mis zapatos sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, 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 supe que de algún lejano rincón de otra galaxia de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias porque cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Buenas cabros y cabras Estamos de vuelta en un programa mortal Hoy día estoy con Soria Balma Que es nuestra Psicóloga clínica, es que ella está en terapia Así que estamos todos en terapia el día de hoy Porque sí, porque tenemos el maldito bicho En nuestras casas Sino que está en todas En todas partes del mundo ya Me encanta decirle bicho porque la cultura así como Pues urbana Es como, es que tú tienes un bicho O cuando está embarazada, está enferma Hay que hacer esa cuestión, oye, antes de eso Me estaba ya yendo para otros temas Oye, ¿qué le diríamos A esta persona que nos tiene a todos bien desamparados Con poco cuidado A este cabrón ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema del desamparo? Que cuando nosotros Los seres humanos nos damos cuenta que estamos En una sociedad poco colaborativa Es decir, como leemos este tipo de mensajes Desde el gobierno, por ejemplo Resulta que Nosotros ser colaborativos Ponen en riesgo nuestra vida No sé si me explico La colaboración tiene que ser social De lo contrario Si yo soy el único colaborando Me cagan ¿Me explico? Sí, perfecto Sí, es como Las hormigas Todas juntas Trabajan por un propósito Pero imagínate si hubieran Unas pocas hormigas Que lo que están haciendo Es acumular La comidita para ellas Sí Yo no voy a ser una hormiga colaboradora Porque eso va a implicar Que me voy a morir de hambre Voy a tener que empezar Yo también a acumular Mi propia comida Sí Entonces el egoísmo genera más egoísmo El altruismo genera más altruismo Entonces hoy día nos vemos En una sociedad En donde ser altruista Pone en riesgo nuestra vida Y probablemente es por eso Que la mayoría Tiene un comportamiento Egoíste Claro Se ve supeditado por el sistema En ese sentido Y como está supeditado Por el sistema Que no le implica Que sea altruista ¿Cachai? Y es mal O sea, el mensaje No le importa a nadie Sí Y es raro Que lo estemos diciendo Así como tal ligeramente Pero es verdad Y además que Tampoco el sistema nos cuida Y tampoco nosotros Nos estamos cuidando ¿Cómo sería una respuesta ahí? ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo nos estamos descuidando? También hoy día Mira, yo creo que hoy día El cuidado tiene que ser Desde la toma de conciencia O sea, nos damos cuenta De que quizás No somos altruistas O generosos Porque no nos sentimos cuidados ¿Verdad? Nos sentimos de alguna manera Como estafados En un sistema que nos explota Por lo tanto Nuestra respuesta innata Ha sido protegernos Acumular Ir a comprar todo el confort Que podamos comprar Para abastecernos La respuesta es desde el egoísmo Porque el egoísmo Signera más egoísmo Exacto Entonces hoy día Un poco es como Tomar conciencia Y empezar a conectar más Con la compasión Por nosotros mismos Y por el otro Que es tremenda pega Y que lata Que tengamos que hacer Esta pega solo Pero Joaquín No hay otra alternativa O sea, si nos quedamos Esperando que nos cuiden Probablemente vamos a terminar Todos deprimidos Sí, pues yo tengo un lema La gente por la gente O sea, hace rato La gente Exacto Exacto Entonces hoy día Sería importante Deja no sé Tal vez Tal vez es paciente Cerebrinos cerebrales Cerebrinos Van a funcionar Van a funcionar La clínica Que me sorprende Porque en realidad Son caleta de años ¿Cachai? Al fin y al cabo Las soluciones son Muy sencillas Yo esperaba Te juro que yo esperaba Contigo Así que No, sabes que Lo que tú tienes que hacer Es Primero Anda a la farmacia Toma este medicamento O alguna cuestión Y para lo haga Este ejercicio O whatever ¿Cachai? Pero en realidad Es más básico Mira, eso es lo que Nos han hecho creer De verdad O sea Es súper buen negocio Por ejemplo Que yo hoy día Dijera que en realidad Hay que tomar una terapia Súper sofisticada Y carísima Para poder conectar Con la colaboración Pero en realidad Es básico O sea Lo que sana Siempre es La naturaleza La tierra La sabiduría interna Ahora Si te estás moviendo En un medio más complejo Por supuesto Que tómate Terapia O sea Hay gente que tiene Depresión de años atrás El coronavirus La va a golpear más fuerte Imagínate Llegan a perder Un ser querido O el mismo miedo A perder un ser querido Ese tipo de personas Tienen que tomar terapia Y conmigo Tienen que tomar terapia Conmigo Absolutamente O sea El que más Es que O sea Es O sea Hello ¿Qué más puedo decir? Oye Tenía No, en realidad No, no Porque hay que tomar Terapia Déjame decirlo Con el terapeuta Con que tengas Vínculo El vínculo Es lo que te asegura Un buen pronóstico En tu terapeuta Sí Pero es que No cualquiera Entra a esa forma Pero no importa Yo siempre te voy a recomendar De verdad Eso va a estar claro ¿Cachai? Oye Yo tengo notado aquí Que dice La importancia de la adaptación De la búsqueda de seguridad Para hacer frente al miedo Que Ya ni me acuerdo ¿Por qué no noté? Bueno Lo contrario al miedo Es la seguridad Si queremos combatir el miedo Tenemos que conectar Con la seguridad Y uno se pregunta Un poquito Cómo conectar con la seguridad En un medio Que te genera miedo Todo el tiempo O sea Uno prende la televisión Y es como Es como que estuviera Godzilla en la ciudad Dando vueltas ¿Cierto? Y sin mascarilla Y Godzilla sin mascarilla Porque él está Preparciendo Godzilla sin mascarilla Sus gérmenes Por todas partes O sea Imagínate lo que es Un Godzilla Invisible ¿Te fijas? O sea La invisibilidad Además del bicho Este Lo hace aún más Más peligroso Bueno Buscar la seguridad Es complejo En un entorno así Pero se puede O sea Primero podría Apagar la televisión Quizás informarte Lo que sea necesario Y luego apagar la TV Porque un exceso De información Va generando Más miedo ¿Ya? Eso como en primer lugar Segundo Es súper importante Conectar como Con la seguridad Interna Cuando el medio Externo Se vuelve Tan ambiguo Ambivalente Peligroso No te queda más Que ir hacia adentro Y empezar a confiar En tus propios Recursos Y capacidad adaptativa O sea ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que confiar En nuestro sistema inmune Tenemos que confiar En que somos capaces De adaptarnos ¿Ya? Por ejemplo No solo el coronavirus Genera miedo La gente tiene miedo Porque perdió sus trabajos Y no tiene plata O porque puede perder el trabajo O porque va a tener que pedir El famoso préstamo Que ahora salió Para la gente Entonces van a terminar Todos cagados de lucas Y además endeudados En un par de meses más Y eso Es terrorífico Eso también pone en riesgo Nuestra vida Si el solo hecho De pedir un préstamo Al banco Ya es una mierda Exacto Pero hay mucha gente Que ya se está adaptando Gente que está vendiendo Mascarillas Gente que vende Verduritas Que pica Sus ensaladitas Las lleva a domicilio O sea Tenemos que confiar En que somos capaces De adaptarnos Y que de hecho Esto a nivel global Puede ser una invitación A que todos Como humanidad Generemos un cambio Y ese cambio Lo vamos a generar nosotros Nadie más Lo extraño Lo extraño Sonia Es que yo Tengo la sensación De que Estamos volviendo A los años 60 Sin darnos cuenta De todo lo que ha pasado Lo rápido que ha pasado La tecnología Y como nos ha llevado A lo que estábamos ahora Pero Estamos en los años 60 70 Quizá 80 90 No sé Pero creo que Yo he estado Haciendo recuerdos Así como cuando uno Hace pancito en familia O pasaban cosas como esas Como en los años 80 70 Y que esa era la constitución De familia en ese tiempo Y había más conexión Con el otro Había un poco más de humanidad Creo que Lo que deberíamos O sea Donde se nos está llevando Inconscientemente Es a eso Más con lo que tú me dices Que es como Conectarse con el otro Que es como algo muy primordial Que se nos había olvidado O que nos habían impuesto Para olvidarnos De esa situación Ha dado la consecuencia Del estallido social Una Y la otra Es lo que estamos Nosotros viviendo Hoy día con el coronavirus Súmale el estallido social Súmale hoy día Estar Encerrado en casa Súmale Súmale mambo Es como terrible Se va sumando Es tremendo Lo que ocurrió El 18 de octubre Con el estallido social Depende de cómo Uno lo va viviendo Algo importante Es que la gente hostil Cualquiera sea Es subjetivo O sea Es una percepción De la gente hostil Para algunas personas El coronavirus Puede no ser nada El estallido social Puede haber sido Lo mejor que le pasó En la vida Otra persona puede decir Coronavirus Es la razón por la cual Me voy a morir Yo y todas las personas Que amo Entonces también Nuestros niveles de estrés Tienen que ver con Cómo nosotros observamos Lo que está ocurriendo Y sin duda Lo que tú dices Es como El llamado Que esto nos hace Que esto nos hace A conectar Con lo esencial ¿Verdad? Sí Conectar con la naturaleza Con la importancia De ir hacia adentro Con lo importante Que son nuestros seres amados Nuestros amigos Y poder En eso Como conectarnos más Aunque estamos aislados Es como que ahora Estuviésemos más conectados O sea De hecho Probablemente Que esto no ocurriera Quizás Esta misma conversación Que estamos teniendo hoy día No ocurriría Entonces de alguna manera Esto nos está conectando Oye Más allá de eso ¿Tips de autocuidado? ¿Tips de autocuidado? ¿Sí? Ya O sea Hablábamos al inicio Lo importante que es Desde la conciencia Ir colaborando más con el otro Sí, me encanta eso Sigue Un autocuidado Como digamos Social ¿Ya? ¿Con qué hay que tener ojo? Con las evasiones Los seres humanos Somos buenos para evadir Entonces puede ser Que mucha gente en su casa Hoy día Esté como Comiéndose las series De Netflix Comiéndose el refrigerador Nos ponemos como devoradores Cuando estamos expresados Sí Es verdad Entonces hay mucha gente Que va a aumentar de peso Mira, la evasión es buena Siempre cuando sea Siempre cuando sea La locomoción colectiva Hoy en día O en el metro Claro Estoy llegando En el casco Estás generalizando Sí, estoy generalizando Con lo que pasó En el fallo social Pero ya Pero ese tipo de evasión Es buena Cuando tú así Me mamé Por ejemplo La casa de papel La cuarta temporada Que es un asco Pero mira, me mamé Así como Bueno, es que ahí También le sumamos El daño que genera Como todas las pantallas Porque mira Cuando uno ve una serie No sé si a ti te pasa Pero es casi como Consumir cocaína Una cosa así Es una inyección Digamos Como cambios hormonales Pupilas dilatadas Quieres verte la serie Completa en una noche Entonces es un poco Adictivo ¿Ya? Yo creo que todo eso Está muy bien Pero en tanto tú Generes un equilibrio O sea Obvio que está súper bien Si te quieres comer Un pastelito ¿Por qué no? Además estamos todos Estresados Perfecto Pero si vas a desayunar Y comer pasteles Todo el día Y además vas a estar Comiéndotelo Mientras ves Ocho horas Una serie Es poco saludable Entonces ahí es Cuando yo digo Ojo con la evasión Ojo Permítetela Pero en equilibrio ¿Se entiende? Sí, se entiende Pero ¿Cómo lo lográis? Porque Tenís, por ejemplo Fuiste a comprar Una caja de pasteles No, te lo vinieron a dejar A la casa Y te lo vinieron a dejar A la casa los pasteles Tenís 12 pasteles Los más ricos Sabrosos Los que siempre te gustan Y decís Tengo 12 pasteles Los que me gustan Tengo una serie Que está por terminar Le quedan 4 capítulos O sea, 4 capítulos O sea, si a 5 capítulos 5 horas Más meramente me digo Toda una tarde Hasta la noche La hice Tengo el paturón armado O sea, ¿Cómo te medís? ¿Qué herramientas ocupáis? ¿Qué tips ocupáis? Para decir Ya, ¿sabes qué? No puedo salir No puedo salir No puedo salir No tengo pasteles Es que no te podís comer 12 pasteles En serio Es faltábamos propios Yo sí lo he hecho Es faltábamos propios Mira Te voy a decir algo Que como es interesante mirarlo Si tú tuvieses un hijo O estuvieses a cargo De un pequeño De un menor Ya ¿Tú le darías 12 pasteles En un día? Yo creo Yo Personalmente sí Al fin, ayúdame Por favor Estoy jugando No puedo ser tan descarado No, yo creo que no Si le dirían ¿Sabes qué, cabro? Cabro, te fuiste con uno Para la casa Y es más Te voy a pasar la mitad La próxima mitad Te la doy después del almuerzo Perfecto Maravilloso La pregunta es ¿Por qué eres capaz De hacer eso Con un menor Y no contigo? Buena Excelente Que hay tan poco respeto Por uno mismo ¿Te das cuenta? Porque uno se pasa Insisto, yo no Uno se pasa a llevar Uno tiene menos respeto Y consideración Por sí mismo Es una cuestión cultural Igual nos enseñan A amarnos y respetarnos Es como Cuando uno está solo De repente es como No, que lata a cocinar Voy a comer cualquier cosa Y picotear Y hacer unas aceitunas Un trocito de queso ¿Por qué te haces eso? En cambio Si hubiera otra persona Tú dirías Uy, te voy a cocinar Una cazuelita No sé, cualquier cosa Sí, qué interesante Lo que tú decís Lo que planteas Desde el bloque anterior Porque en realidad La conexión con el otro Es la que hace La solución De todos estos problemas Oye, cuando yo como un pastel Me siento bien Y creo que Sientes bien cuando te comes un pastel Sí, me siento bien Sí, está bien Pero oye, ¿qué otro tip más Podrías dar con respecto A la autocuidad Antes de cerrar Este segundo bloque? Tener rutinas Es súper importante Tener rutinas Pasa mucho Especialmente a las personas Que están haciendo la cuarentena Y que están en casa Que se están levantando Muy tarde Que no se están duchando Que se quedan con pijama Todo el día Por ejemplo Entonces hay que tratar De armarse una rutina Que puede ser flexible O sea, obvio que te puedes Despertar más tarde Quizás almorzar Un poquito como más relajado Pero Tener rutinas Que como que te ordena la mente Es como tener disciplina Ser disciplinado ¿Es distinto que tener rutina? Pero yo diría con relajo Es distinto tener rutina Sí, es distinto La disciplina No, son distintas cosas La rutina Yo estoy hablando De tener un horario Y ojalá un horario Muy flexible O sea, esto no es Un llamado a exigir No ser disciplinados A hacer lo que no existe En todo este tiempo Tener tu casa brillante Yo creo que es Demasiada exigencia Ante un contexto Tan estresante ¿Para qué? Para que ir al otro extremo No, relájate Está todo bien Pero Tú chate Ponte ropita Ropa cómoda en tu casa Pero Para que tu mente Tenga una organización ¿Ya? El orden desestresa El caos estresa más Entonces es importante Mantener un ritmo Fíjate que la naturaleza Tiene ritmos Sale el sol Llega la noche En la noche Los pajaritos duermen En la mañana cantan Las flores se abren Con la salida del sol Nosotros somos parte De la naturaleza No te podías estar durmiendo A las 5 de la mañana Despertando a las 3 de la tarde Claro A menos que sea ahí Nórdico Y esté en otro horario Oye Siempre hay excepciones Sí, sí, sí Es que es interesante Lo que tú estás diciendo En ese punto Porque estáis llamando De nuevo Haciendo un nuevo llamado En este segundo bloque Y para cerrarlo A conectarse con uno Con la tierra Y con todo Aunque suena Claro, es que tú lo llevas Muy Tú ya lo llevas contigo La idea Es transmitirlo al otro Y que le quede Ahí Plasmado ¿Cachai? Mira, vamos a un Siguiente tema musical Que tiene que ver Con comer altos pasteles No, tiene que ver Con sentirse bien Y estar cómodo Haberse duchado Hay que comer pasteles Hay que comer pasteles Solo En equilibrio Sí, pues Así que vámonos A Nina Simone Feel good Y de eso volvemos Aquí en un programa mortal Oye, reitero Acá abajo va a quedar Aquí un GC Que es una cosita Que parece así Con todas tus redes sociales Y todos tus datos No sé si tú después Compartirás tu teléfono personal No el de la El de la clínica O el de la Claro El teléfono de la consulta Lo puedo compartir La consulta Ya, me parece Eso Vámonos al siguiente tema Que ya está sonando de fondo Y volvemos En el bloque 3 Aquí en un programa mortal Estamos con la psicóloga del clínica La Sonia Palma Y Volvemos El tío Un programa Un programa mortal ¡Gracias! 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 Todos sus datos... acabamos de incluir del bloqueador... ya conseguimos el teléfono... ¿cierto? Para que te puedan llamar... cualquier problemática que vaya teniendo... ante este último... tiempo de encierro... Y estábamos hablando de tips anteriormente... y... tú nos diste algunos tips, claro, como para poder... tener auto-cuidado, ¿cierto? Y yo salía con la estupidez de tener más dulces... para querer seguir comiendo... ¿cierto? ¡Claro! Para seguir evadiendo... Para seguir evadiendo, que esa era la idea, ¿cachai? Que de mucha gente está como en evasión, en evasión. Y me gustaría que dieras un último tip para no evadir, antes de que nos metamos al siguiente bloque. ¿Cómo no evadir autoobservación? Bueno, lo clave es lo que yo te decía, es como, ¿lo harías con tu hijo, lo harías con un niño pequeño, lo harías contigo mismo de 5 años? Si la respuesta es no, cuestionatelo. Yo creo que esa lógica es súper buena, funciona muy bien. ¿Antes de hacer cualquier cosa como esa? Es que, por ejemplo, yo puedo decir, me siento estresado, hoy día me voy a quedar hasta las 5 de la mañana aquí, fumando. ¿Harías eso con un niño? No, tú le dirías, anda a acostarte temprano, tu cuerpo tiene que descansar, date una duchita, duerme, mañana es otro día. Pero uno no lo hace consigo mismo, tenemos conductas autodestructivas. Entonces, para mí esa lógica un poco es lo que ayuda a ir tomando más conciencia. Solo tomar conciencia es la solución. Me encanta la solución, porque harías eso para un niño, es como, ya tenés razón, estoy cuidando algo que va para el futuro, que tiene que ver con eso, ¿cachai? Ahora, ¿cómo lo hace la gente que está en cuarentena y está con niños en su casa, hablando de lo mismo, que eso es lo directo? Sí, bueno, los niños también están sujetos a un estrés importante, ¿ya? Se habla mucho de somatización, pero un poco lo que yo te decía al inicio, no hay que separar el cuerpo y la mente, entonces la somatización es como una ilusión en realidad. Porque si a alguien le duele la guatita, es que todo, todo es psicológico y todo es corporal, es una mezcla. Somos redes interconectadas, entonces, como decir, al niño le duele la guatita, a lo mejor es psicológico, o sea, evidentemente está implicada la mente y el cuerpo siempre, unidos. Porque es una unidad, ¿ya? Entonces, claro, pero vamos a hablar de somatización como para explicar lo que tiene que ver con los síntomas más físicos, corporales, ¿ya? Y los niños hacen muchos síntomas en ese sentido, dolor de guatita, dolor de cabeza, dificultades para conciliar el sueño, hay muchos niños que están con pesadillas hoy día, entonces, desde ahí nos van manifestando que no se están sintiendo bien. Es la forma que tienen ellos de manifestar el estrés, hiperactividad, por ejemplo, cuando ves un niño que salta, salta, corre, corre, ¿qué pasa? Ya no sabes con qué entretenerlo, te demanda constantemente, es un niño que está estresado, entonces, hay que tener ojo porque probablemente esas conductas hoy día están en aumento. Oye, ¿y cómo, qué le recomiendas a ese adulto? Lo mismo que lo anterior, es como cuando tienes a ese niño estresado, en su casa saltando, ya, quiero hacer esto, quiero hacer pancito, quiero hacer esto, quiero hacer esto, que dame la play, pásame 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 la play, ¿cachayo, no? Es como, no, si te dejé jugar dos horas, no, no, güey, sale. Bueno, la tecnología es una mala opción siempre, ¿eh? Por lo mismo, es como darle cocaína. Sí, pero es fácil, es como ya lo dejo jugar un par de horas y después el cabrón chico vuelve, ¿no? Es fácil, pero después te genera consecuencias, entonces, bueno, tienes que asumirla si es lo que estás generando en tu hijo. Lo peor es que las consecuencias se las va a llevar el niño mismo, ¿ya? Pero mira, los niños, especialmente los menores como de 7 años, diría yo, no es tan radical, pero menores de 7 años, más que vivir la vivencia misma, viven la vivencia a través de la emocionalidad de los padres, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir? Se cuelgan de esa rama. Probablemente un niño de 7 años no entiende muy bien el coronavirus, puede generar tal y tal cosa. Pueden entenderlo ya, se lo explicaste y se lo aprendió, pero en realidad la vivencia misma del niño es la emocionalidad que absorbe de papá y mamá. Entonces, si yo como mamá estoy súper nerviosa, tengo taquicardia, veo las noticias todo el tiempo, estoy malhumorada, el niño lo que hace es absorber como una esponjita mi emocionalidad y él mismo la manifiesta. ¿Me explico? Entonces, los menores de 7 años no están estresados por coronavirus, están estresados por el estrés de los padres de anticoronavirus, o lo que sea que los estresen. Ah, perfecto. Son la somatización de los padres, de lo que le está generando el padre. O sea, es el fiel reflejo de colgándose de esa rama del padre. O sea, hoy día hay que preocuparse más de uno mismo como padre que de los niños. O sea, de ahí para abajo. Esa es la recomendación. Sí, y por eso los hijos son grandes maestros. Tú, si observas a tu hijo, te vas a dar cuenta de qué te está pasando a ti. Pero es lo que la mayoría de las personas no observa, porque básicamente no se observan. Los niños no los escuchamos y no los observamos. Es como si estuvieran al final de la jerarquía. Lo más bajo en esta sociedad son los niños. Son los niños y los ancianos. Son los más sabios. Los niños y los ancianos, efectivamente, y probablemente los que tienen más sabiduría. Los ancianos por la experiencia. Y ahí depende del anciano también. Tampoco es que ser anciano te entregue sabiduría de manera innata. Pero depende de qué tipo de ser humano fuiste y que aprendiste. Pero los niños en general, ellos están súper conectados con lo esencial de la vida. Ellos son el ejemplo de la conexión total con la naturaleza, con los ciclos. Entonces, si tú aprendes a escucharlos, a mirarlos, ahí tienes maestros realmente. Pero lo que ocurre es que no los escuchamos. Ya, pero hoy día tenemos harto niño en cuarentena, en su casa, encerrado, haciendo trabajos que en realidad se los mandan del colegio incluso. Y están sumamente estresados. Padres que están estresados porque a su hijo le está mandando mucho trabajo. Y así es un ciclo vicioso, estamos tiempos, ¿cachai? Una cadena de cagazos. Es muy complejo. Es muy complejo porque en realidad, mira, los seres humanos, no sé, estamos mal enfocados. Como nos enfocamos mucho en las metas, en el éxito. Y con los niños hacemos lo mismo. Entonces hoy día, ante esta situación, le están mandando un montón de guías de estudios, haciendo clases a través del computador. ¿Qué niño te aguanta una clase a través del computador? Si es realmente absurdo. O sea, hasta uno mismo se aburre, ¿eh? Imagínate a un niño que lo que necesita es interactuar, es contacto humano. No, es absurdo. Entonces, creo que los estamos estresando aún más. O sea, ya no solo tienen la emocionalidad de papá, mamá o las figuras significativas, sino que además tienen demandas concretas respecto al ámbito académico. Y eso puede ser bastante negligente, creo yo, en la educación. Mira, lo que tenemos que hacer hoy día los padres es educar emocionalmente. Los padres, al igual que en la escuela, somos educadores emocionales. Yo diría, esa es la prioridad. ¿Y cómo hacemos eso? O sea, yo no tengo hijos, tengo guardados. ¿Pero cómo hacemos eso? ¿Qué significa educar emocionalmente? Que apoyarles en que ellos sean conscientes de sus emociones, es decir, que puedan identificarlas y también que puedan autogestionarlas, ¿ya? Es decir, que el niño pueda decir, me siento triste. Ah, que tú le digas, que tú le digas, por ejemplo, hagamos un ejemplo de eso, así como ya un niño llega y está súper hiperquinético, tú le decís, oye, ¿qué te pasa? Ya tranquilízate. A ver, tú le puedes decir, oye. Mira, ¿sabes qué? Ahí concretamente yo te haría una sugerencia que es, y si la gente lo googlea va a encontrar información de esto, es algo llamado el espacio o el rincón de la calma. Y es un espacio físico que tú puedes establecer en tu casa, en donde tengas algunas cositas como de relajación, cariño y relajación. ¿En serio? ¿De verdad? Los cojines, sí, de verdad. Es como el rincón, ¡ah, tu rincón! ¿No es como eso? Eso se llama tiempo fuera y es un mecanismo conductual para poder restringir la conducta del niño. Pero esto es totalmente nada que ver porque tú vas con el niño en ese rincón de manera muy amorosa, ¿no? ¿Lo acompañas? Totalmente contrario. Eso es lo que no se debe hacer. Sí. Sí, porque un niño que está en un momento de crisis, lo que necesita es cercanía, es abrazo, es escucha, la observación, no que lo dejes fuera, no que lo castigues por estar sintiendo. Entonces tú lo acompañas en este rincón de la calma, en donde ambos pueden conversar, y tú le acompañas al niño a que identifique lo que le está pasando. Y para eso hay innumerables técnicas. O sea, puedes hasta tener como caritas, caritas tristes, caritas felices, que el niño identifique cómo se siente. Ya, esa es una. Dame dos más, por ejemplo. Dos técnicas más, porque la gente que está en su casa escuchando esto que tenga hijo. Mira, para identificar pueden ser las caritas del otro. Siempre es muy importante preguntar dónde siente lo que está sintiendo. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? Entonces el niño puede decir, siento una presión acá en el pelo. Bien, entonces se puede ir explicándole, porque mira, el discurso materno o de la figura significativa que esté presente, es finalmente el que va a configurar el mundo interno de ese niño. Entonces si tú me dices... ¡Qué cagazo! Si tú me dices, como niño Joaquín, me siento con una presión acá, y yo me doy cuenta como mamá que eso es pena, porque te acabas de caer y te pegaste en la rodilla, por decir algo, yo te puedo decir, mira, esa presión que tú sientes se llama triste. Y cuando nos ponemos tristes, nos dan ganas de llorar, nos cae en la grimínica y hay que dejar que eso fluya. Por ejemplo, algo así, súper básico. Claro, te cacho. Básico y complejo a una vez. Sí, mami, me rompí la cabeza. Esa presión que tú sientes es que está sangrando mucho. Oye... Ahí, primeros auxilios, por favor. Oye, ¿qué pasa con las madres y padres que cuidan a los niños en cuarentena? Porque ya los niños tienen... Ahora, el cuidado de la madre y padre en estos niños, ¿cómo ellos autocuidan? Como decíamos antes, la reflexión de qué es lo que haría con mi hijo. Porque imagínate, de todo lo que hemos conversado en estos tres bloques del programa, aquí en un programa mortal de Canal por el Siento Mortal, pasa el dato, suscríbanse acá a este hermoso canal, y de todo lo que hemos conversado, la solución está a la vuelta de la esquina, ni siquiera está ahí mismo, en el interior, pero es demasiado difícil de darse cuenta de lo que hemos conversado. O sea, tú, como tú lo explicas, lo tienes muy interno, lo asumiste, qué sé yo, se nota que es tu estilo de vida, whatever, pero alguien que tiene que poner esto en práctica, ¿cachai, no? Antes de que me responda esta pregunta, ¿qué pasa con los padres y madres, con los niños en cuarentena? Mira, sé que es difícil, Joaquín, y por eso también es complejo cuando uno generaliza. De hecho, creo que es una de las razones por las que nunca hice como videos, así como, ¿cómo abordar la paleta con tu hijo? Porque sé que depende de cada historia, de los recursos con que cuenta cada persona, de la realidad que vive cada persona. O sea, imagínate lo que acabo de decir. Haz un rincón de la calma con tu hijo y una persona que vive asinada en su casa, con cuatro niños y los sobrinos. Claro, haga un rincón de la calma. Sí, pues sería, haga un rincón de la calma y mira a todos los cabros, chicos. Sí, no sé, te entiendo. No hay solución para eso, ¿cachai? Creo que siempre hay soluciones. Para cada persona una solución diferente. Mira, creo que aquí lo general es el amor. Cuando hay amor, no necesitas ni una mesa, ni cocines, ni nada. Tú escuchas y observas a tu hijo y desde ahí empatizas. Y eso es innato, eso es instintivo, eso lo tenemos en nuestro cerebro mamífero. Nosotros liberamos oxitocina cuando miramos a nuestros hijos. Esa es la naturaleza humana. Entonces nadie puede decir, es que yo no cuento con eso. Con eso tú cuentas. Tal vez con el rincón de la calma no. Buscarás otro rincón, te irás a dar una vuelta a la plaza, a la manzana. Si no puedes salir, si no tienes el tiempo, hilo, donde seas, te sientas, te agachas a la altura de tu hijo, lo miras a los ojos y le dices, me importa, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntame, te estoy escuchando. Eso es lo que marca la diferencia. Pero efectivamente sé que todos los casos son diferentes y creo que cuando una mamá o un papá se sienten colapsados, ya no saben cómo abordarlo. Porque efectivamente hay niños que hacen muchas pataletas, adolescentes muy oposicionistas. Hay que buscar ayuda, Joaquín. Y para eso es la terapia. O sea, para cuando los casos excepcionales se escapan de este manejo que uno se sugiere como terapeuta. Sí, pues se escapan de la lógica de la persona y ya tienen que tomar ayuda. Y eso cuesta harto. En realidad es re difícil meterse en esa situación porque ya al decidir tomar ayuda es re difícil. Pero hoy día creo que es más fácil porque no es tan personal. Mira lo que te voy a decir. Porque en este video, por ejemplo, que estamos haciendo, tú estás en tu hogar con el cuadro, en la media en raya, le mandaba un saludo, un beso. Mey, te queremos harto. Tú estás en tu casa, en tu comodidad de tu casa. Yo estoy en la mía. No sé si estoy tan cómodo porque tú no puedes ver para abajo ni para los lados. Pero estoy bien aquí en este espacio. Pero no se hace tan íntima y tan invasiva una terapia. Voy a pensar en esta forma. Que es como el inicio de empezar una terapia. Que no sería tan invasiva al principio. Porque ir a una oficina o a un otro, meterse en el ambiente de un otro, estar en el espacio de un otro, igual también es como re difícil. Es más difícil aún que estar en la comodidad de la casa, en un espacio tranquilo, tomando una terapia online. ¿Cachai? Creo que eso habla de pijo aquí. Realmente. ¿Sí? Porque hay muchas personas que en realidad prefieren como lo presencial y abrirse a la intimidad con un otro. No, pues yo le decía ahora para la gente que está en su casa en cuarentena. Yo le decía ahora para la gente que está en su casa en cuarentena. Mira, es que en realidad, sí, yo creo que depende de cada persona. Yo creo que hoy día estamos obligados a abrirnos a este tipo de interacción. Pero eso en realidad no sé si es lo más cómodo para todos. Te digo porque veo distintos casos en donde este tipo de interacción no es tan cómoda para el mundo. Pero el llamado es a que nos abramos a esto. Porque es la forma que tenemos hoy día. Sí, pues. Y hay mucha gente que necesita ayuda y lo tiene que hacer. Dale, tú me querías ayudar. No, no, yo no le quería ayudar. Yo estaba metiendo el hincapié porque te juro que en esta conexión, yo me he conectado con más gente aún. He descubierto Zoom hace poco en esta plataforma. He estado conectado con las redes sociales pensando que las redes sociales la está tirando un lado. Y realmente se puede llegar a una conexión con un otro en una conversación tan llana como esta. Y estaba pensando también que puede servir, sí, para una pre. Porque hoy día no puedes irse de tu casa, tenés que tener un permiso, qué sé yo. Son muchas complicaciones. Pero la conversación con un, por ejemplo, con una profesional como tú sería bastante interesante partir con algo como esto. Y después cuando se pase toda esta situación, que es lo que esperemos que pase luego, que llueva cloro, como dice esa niña. Y que pase todo rápido para poder tomar cada uno la que la acomoda. Porque hoy día no es la que te acomoda. Hoy día es la que hay. ¿Me cacháis? Es la que hay. Exacto. Y hay que tomar lo que hay porque no nos podemos quedar solos. O sea, de hecho, yo te iba a comentar al inicio que hay que cambiar la palabra aislamiento por distancia. Distancia social. Porque cuando yo pienso en aislamiento, me imagino, no sé, a Hannibal Lecter, amordazado en un subterráneo. Entonces, distancia social es como más amorosito. O sea, estamos lejos, pero igual nos conectamos. Sí, me parece. Oye, y al final estos padres, entonces, si se superan, que puedan tomar terapia. Oye, vámonos a un tema musical. ¿Ya? ¿Me parece? Para irnos al último bloque y final, aquí, con Sonia Palma, nuestra psicóloga clínica cabecera. Acá abajo, el GC con todos tus datos. Después, a obtener datos, 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 el teléfono, después la dirección. Ah, como de Skype, vamos sumando más datos. Claro. Mi rubo, la vida. Tu rubo, lo que sea. Oye, vámonos a Emilia, botanita, te y yo. ¿Te parece? Bonito, sí, me gusta. ¿Sí? Así que, vámonos a ese tema y volvemos acá en un programa mortal de Canal Pobrecito Portal. Recuerden que estamos en Sonia Palma. Todos los datos de ella van cerca abajito. Si usted está estresado en su casa, si usted no quiere ver más este viejo de bracitos cortos, se estresa, llámela. Así es. O contáctese con ella. Volvemos. Bien. En este bloque y final. Gracias. Un programa, programa mortal. Si en lo bajo estoy Me llevas hasta lo alto más que el sol El frío no me puede ya tocar Me basta ese calor que tú me das Ternura que perdí Te vuelvo a encontrar Te juro soy feliz No pido nada más Cuando conmigo estás No pido nada más Cuando conmigo estás Y si en lo alto estoy Seguro que será por ti Desde que llegaste a mi vida Esa brisa se dibuja en tu sonrisa Y ya no hay nada Y ya no hay nada Que frena este sol Te vuelvo yo a encontrar Te juro soy feliz No pido nada más Cuando conmigo estás Cuando conmigo estás Y es que estamos Tú y yo ya amarraditas Por un lazo maternal De arterias y de vitaminas En esta trenza entrelazada Envuelta en este sol Que ilumina de la temprana mañana Tú contienes primavera En tu sonrisa Y tú traes lucecita en esa risa De este amor fuera de serie Ante el intemperie Y haces que nada Mi corazón ya teme No hay montaña suficientemente alta Capaz de alcanzar la nube De este corazón que se me escapa Se desboca y descoloca Y mientras tú descansas El mundo se sonroja Yo te tengo entre mis brazos Y te sigo yo en tus pasos Y te guardo en mi regazo Para siempre y por siempre Emilia, 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 Emilia Ehm... eso ¡Hemos vuelto! Último bloque y final Aquí en Canal Por Eseito Mortal En un programa mortal Tengo luego el Anti-Light Show Que es un programa antiguo Que yo hacía Hace el año pasado Que hacíamos con harta gente Lo tenía guardado Haciendo cuando lo estaba ocupando Pero aquí estamos compadre El Anti-Light Show El único Anti-Light Show De Latinoamérica Hecho por YouTube Nos duró seis meses Hablando ahí Con los tiquillos Qué manera de ser estupideces En esa cuestión Teníamos las noticias de mierda Pero eso vuelve Oye, vuelve las noticias de mierda Vamos a hacer con Chalito Con un amigo Así que Vamos a leer Las peores noticias del mundo Como por ejemplo La que decíamos a este caballero Que le dábamos un consejo De empatía Con las demás personas Oye, estamos hablando De niños del blog interior Estamos con Sonia Palma Nuestra psicóloga de cabecera Nuestra psicóloga clínica Estamos hablando de los niños Y nos gustaría saber Algunos tips Tips Pero así Acotados Pero Sonia, sí Tips acotados Por el cuidado De los cabros chicos De los niños Todos puedan aplicar Que no sean Tips privilegiados Sí, porque no sean Caros Privilegios Pongan una mascarilla D95 Por ejemplo Claro Bueno, mira Igual que para los adultos Las rutinas Y yo diría que Aún más que los adultos O sea, nosotros Podemos tolerar de repente Un poquito más de variabilidad En nuestra rutina Pero los niños en general Necesitan rutinas Que sean muy predecidas O sea, el niño Tiene que saber Que, no sé A las 9 9 y media Se duerme Por dar un ejemplo ¿Ok? Cada uno ahí tiene su horario Ahora La rutina Digamos Al igual que para los adultos Tiene que ser flexible ¿Ya? Pero que sea flexible No significa Que un día tú duermes a las 9 Y al otro día tú duermes A la 1 de la mañana ¿Ya? Menos considerando Que los niños a través del sueño Elaboran todo lo que atendieron Durante el día Es muy necesario dormir Lo que tienen que dormir Por lo general A las 9 de la noche Un niño debiese estar ya Dormido ¿Ok? Entonces Rutinas Que el almuerzo También sea cierta hora No porque estamos en la casa No vamos al colegio Todo libre Almorzamos a cualquier hora Almorzamos en la cama Almorzamos viendo tele ¿Ya? Para los niños Las rutinas son muy importantes Entonces El ambiente prevecible Como esa es la clave Que el niño sepa que A lo mejor está jugando A otra cosa hoy día Pero que Más o menos a las 5 La mamá lo va a llamar Para darle No sé La leche Ah claro Que tú ya Esto es biológico Voy llamarlo así Que ya ahí Tiene que comer O tiene que ir a dormir De cierta forma Y la rutina Sostiene un montón A nivel psicológico ¿Ya? Y bueno Y además tiene otro Beneficio Como que si tiene una rutina En la alimentación También Es prevenir No sé Obesidad Favorecer una alimentación Digamos ordenada Saludable Etcétera ¿Ya? Pero a nivel psicológico Eso es muy protector Lo otro son los límites ¿Ya? Porque Con los niños en casa A veces los adultos No saben muy bien Cómo poner límites Los límites Son súper importantes Para los niños No estamos hablando Que por conectarles Del amor Y escucharlos Vamos a dejar Que hagan lo que quieran Los límites Los establece el adulto Es el adulto El que sabe Hasta dónde puede llegar El niño Como cuáles son Los permisos Que se tienen Yo te estaba escuchando Todo este rato Atentamente Así esto En estos tres bloques Como harta gente Que está escuchando el programa Y Cada vez Así Pero que es más difícil Hacer esta cosa tan sencilla ¿Cachai? Porque en qué límites Para los adultos Le estás poniendo O sea Sí, genial Los adultos Tenemos límites Y qué sé yo Pero ya otra cosa Es con guitarra Oye Joaquín Quizás Bueno Yo te podría preguntar ¿Qué es lo que consideras Difícil para quizás Poder ser más clara O entregar Buena pregunta De manera más sencilla Los tips Yo estoy pensando Tengo un padre Que está Estresado Acaba de perder su trabajo Voy a poner una Voy a jugar con hipótesis De cosas que suceden Perfecto Muy bien Tengo un padre Estresado Que acaba de perder su trabajo Con coronavirus ¿Cómo consigue trabajo? ¿En qué horarios Tiene que salir? Tiene un montón de cosas En su quehacer Y que en su pensar Que al final Llega a su casa Tiene todas esas problemáticas Ve a su niño Que está todo el día Encerrado Que niño puta Necesita espacios De entretención Que son diferentes Espacios de libertades Que son diferentes Y veo muy difícil Que esa persona Pueda tener Un cuidado Así como Hemos estado conversando Con su hijo Más allá Que lo vaya practicando Diariamente En pequeños lapsos Estas pequeñas instancias Del cariño Del afecto Del amor Solamente lo veo De esa problemática Pero para hacer Esa problemática Él tiene que replantearse Una forma de pensar Y para replantearse Una forma de pensar Hay como que Cambiarle el chip De la madre Te tomas ahí la pastilla azul Ahora O te tomas ahí La pastilla roja ¿Cachai? O te querís seguir metiendo En este mismo Lo que estáis O seguís en esto Entonces ¿Cómo hacer un tips? Un tips Para decirle Ya compadre Aquí fuiste De aquí para adelante Tenés que ponerte las pilas Para hacer otra cosa Sí, mira Esto no es teórico Esto es desde mi experiencia Ya te voy a responder Desde mi experiencia humana Yo creo que los padres Padres y madres Tenemos que tener La capacidad de enajenarnos Así de triste Y así de terrible Porque esta sociedad Es muy cruda Antes cuando vivíamos En comunidades Probablemente Si yo me sentía mal Estaban las otras mujeres Que sostenían la tribu Y a lo mejor Yo no sé Me iba a recolectar Y aprovechaba ahí De ventilarme un poco Mientras las otras mujeres Sostenían a los niños Y nos fundábamos en eso Pero hoy día Pero hoy día te toca Solo Aperrar Entonces desde mi experiencia Yo creo que uno tiene Que tener la capacidad La triste capacidad De enajenarse Es decir De poder decir Me siento mal Me siento triste Perdí mi trabajo Pero este niño Porque tú sentías Que es tan difícil De aplicar En realidad Coincido contigo Esto es difícil De aplicar Sí pero no es posible Lo que me encanta Es que no es imposible Pero a eso voy Como tú le das un tip A una persona Que por ejemplo Yo conozco una amiga No era nombre Que por ejemplo Ella está Su hijo es full demandante Full ultra demandante Demande O sea Demandante No sé cómo explicarlo Pero full Y el único espacio que tiene Es cuando se encierran al baño Y aún así Cuando se encierran al baño El niño va y le golpea la puerta Es como que desapareció La madre ¿Qué edad tiene ese niño Joaquín? Ese niño de tener Tres años Cuatro años Chiquitito Mira Nosotros los seres humanos Nacemos muy inmaduros Nacemos inmaduros Y necesitamos Una exterogestación Necesitamos ser gestados Fuera del útero materno Ya es como el costo De la ampliación De la Del cerebro humano Digamos Como el costo De la evolución Nacemos inmaduros Porque de lo contrario No podríamos pasar Por el canal de par Ya entonces Dado eso Necesitamos Contacto permanente Con mamá Los primeros años de vida Un bebé de tres años Que la mamá se va Recién está aprendiendo Que la mamá Después de que se va Vuelve Entonces genera Mucha ansiedad Piensa tú Un niño de tres años Que la mamá se va Y no vuelve Se muere Entonces Su instinto de sobrevivencia Es buscar a la mamá Permanentemente ¿Se entiende? Entonces ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí Es que la mamá Está muy sola Es el problema Entonces ahí Nos podemos preguntar ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la abuela? Porque debiésemos Hacer comunidad Uno debiese Cuando hay una mujer Con un niño Chiquitito Preguntarse Uy la vecina Habrá almorzado Hoy día Porque tiene un hijo chico Y a veces Uno no puede cocinar Cíclico tan fermo Y comes cualquier cosa Entonces ¿Qué distinto sería todo? Si colaboráramos ¿Verdad? Pero es una sociedad Donde uno vive Muy en soledad Especialmente la materna Sí Me encanta lo que tú decís Esta es una tarea Bien difícil Pero no tan compleja De hacer Claro Que hoy día Es valerse por sí mismo Para hacerla por sí solo Y el otro tema Por ejemplo Hoy día la mujer Se está llevando Toda la carga En la casa Está el papá en la casa Está viendo Netflix Se pone la Está como casi Como diría yo Matrimonio con hijos Hay visto una serie antigua No la que hicieron acá en Chile Es como que el hijo llega Se sienta Ah, sí Voy a poner esa caricatura Se sienta Se mete la mano Las bolas Tira su Y listo ya Oye, ¿qué está listo acá? Qué sé yo Hoy día Está como en esa dinámica No más Porque está Claro Y los femeninos De rascarse las bolas Sí, y los femeninos Se está llevando todo Se sigue llevando todo Es un problema Es un problema estructural Efectivamente Siempre que hablamos De estos temas A veces hay personas Que dicen No, en mi caso no Mi pareja me ayuda Mi pareja Se cumple con su responsabilidad Perfecto Pero es que no estamos hablando De casos particulares Sino que es un tema estructural O sea En la mayoría de los casos Los hombres No tienen las mismas tareas Domésticas Que las mujeres Ellas se llevan La mayor carga Entonces yo pienso Entonces yo pienso Donde además Se han aumentado Las tasas de violencia Doméstica Y además Las mujeres se llevan La tarea De la crianza Del aseo De cuidar las emociones De los integrantes De la familia O sea Yo creo que eso Es colapso asegurado Entonces tengo un llamado A todas las mujeres Que empiecen También a delegar Pero también a los hombres Que se empiecen A cuestionar Este lugar de privilegio Porque mira Yo se lo Yo se lo Acepto a mi abuelo Que en su época No se hablaba De este tema Puedo aceptar Que era un ignorante En ese tema Ya como generaciones anteriores Pero hoy día Joaquín Hoy día Está ahí La información está Las mujeres Lo están gridando En la calle Entonces Observen Observen Háganse cargo De su proceso Y cumplan su pega O sea Ni siquiera Que le estamos pidiendo Ayúden Hagan su pega Le están pidiendo Que se bañen Por último No, no, no Lo que tengan que hacer Lo que tengan que hacer Porque en realidad Me estoy llevando el caso Entre Emos Y en realidad Es que Esa caricatura Es re chistosa Pero es bien trágica Hay una generación Que está pagando Que está en esa transición ¿Cachai? Y que le ha costado Un mundo Pasar de esa transición A la siguiente ¿Cachai? Que puta Yo sé Yo tenía la suerte De viajar Y afuera ya se ve O sea Ambos hacen todas las cosas Incluso ambos hacen Todas las cosas del hogar Que se yo No tienen nada ¿Cachai? Ese tipo de cultura Ya se desapareció Hace rato En este país Todavía Mantenemos unas tradiciones Que son re hueonas Y más encima Sumándole ahora Lo que vivimos En cuarentena Que es más complejo aún Porque no estamos Acostumbrados Esto es como Es como un cachetazo Nuevo A nuestra cultura Es como ¿Qué hacemos? ¿Cachai? Exacto Es complejo Pero fíjate Que las nuevas generaciones Son mucho más conscientes Yo los adolescentes Que atiendo Me impresiona El nivel de conciencia Que tienen Respecto a la necesidad De cuidar Eso es más permeable Y se auto observan Un montón Como que dicen Pucha Si yo me doy cuenta De que mi mamá En realidad Hoy día hizo más que yo Que yo debería apoyar De la misma manera Es un discurso Que en nuestra generación No lo escuchamos Lamentablemente Yo lo veía En nuestra generación Pero en algunos cabros En quizá En algunos cabros Que tenían otra instancia Pero claro Hoy día es un discurso general Si me gusta eso Oye ¿Algo que le quieras decir A todas esas mujeres? Más allá De cómo se pueden empoderar En casa Y decirle ya Partiste Mira Me gustaría Finalizar diciendo A ambos A mujeres y hombres Que no hacer Con los niños Como que creo Que eso es súper importante Como que no hacer Así prohibido Prohibido Y eso es Por ejemplo Pegar Por favor No le peguen a los niños Yo sé que Este periodo es muy estresante Que los niños hiperactivos Generan Mucho malestar En los padres Pero Estos son como Las prohibiciones O sea Por favor Que cada uno Pueda prohibir A sí mismos No les peguen El daño que se genera Es A futuro Ese niño va a tener Que hacer mucha terapia Para sanarlo No chantajear Es decir Si te portas mal No te voy a llevar A tal lugar O no vas a almorzar No sé Chantajear con distintos temas No humillar Y por supuesto No abandonar Que es un poco lo que hablábamos Esto de Ándate a tu rincón Quédate solo Cuando se te pase Conversemos Lo que más necesitan hoy día Los niños es compañía Y respecto a las mujeres Que pueden estar viviendo Violencia doméstica O que sientan Que no están siendo apoyadas Bueno Yo creo que este periodo En particular Es un periodo En que se están cayendo Las máscaras Así lo siento Desde el estallido social Es como Hoy día Nos estamos viendo Tal como son Así que miren Miren en lo que están Miren a sus parejas Miren el tipo de familia Que están construyendo Y fuera de limitantes Cuestionen Si es lo que quieren Para su vida Y cómo quieren vivir Allá su vida Y busquen ayuda De otras mujeres También Amigas Es tiempo de estar De vivir en comunidad Como lo decíamos antes En uno de los bloques anteriores Es tiempo de compartir Más allá De lo que se ha compartido Así como Efimeramente Porque Compartir Toma que tenía un dulce No significa nada Hasta cierto punto Pero Es tiempo de Volver a las raíces De uno Me encanta Oye me encantó Este programa Me gusta Me gusta Nuestra psicóloga Ahora Nuestra psicóloga Te puedo decir Nuestra psicóloga de cabecera Estamos con Sonia Palma Para cerrar Aquí el programa Ella es psicóloga clínica En realidad Mira A pesar de De ella tener Bastante estudio Hemos vuelto a las raíces Y de lo más sencillo Me encanta Esta situación Nada más ¿Qué quieras decir Para hacer el programa? ¿Algo? Solo agradecer Me sentí cómoda Y te agradezco Fue bien amorosa En esta entrevista Así que No, gracias a ti Ojalá que esto le sirva A mucha gente Acá Y que se pueda compartir Porque puede llegar A más personas Y poco a poco Vamos a ir construyendo Más tips Y más certeros Y ir viendo Algunos casos Voy a intentar sacar Casos reales Voy a preguntarle a un amigo ¿Cómo estás en tu casa? Un padre Claro Que la gente aproveche Este espacio De pedir apoyo Que hagan preguntas Quizás sugerir temas Porque a veces Uno cree que estos son Los temas fundamentales Y puede ser que no Entonces Como prestar Como oído A lo que las personas Van necesitando Sí, pues Este es el inicio De aquí Nuestra psicóloga Clínica En En un canal En un canal Por el centro portal Es que me encanta Porque yo siempre He soñado con este espacio De verdad Porque yo siempre ¿En serio? Sí, tiene una psicóloga Aquí Que nos explique Ciertas cosas Que estás pasando Por ejemplo Ahora O las que vas a pasar Mañana Es reinteresante Y después Por ejemplo Tratar de esta plataforma Hablar con otra persona ¿Qué tal? ¿El contacto con Doña Juanita? ¿Doña Juanita? No, eso no Claro Eso Vamos a ir a un tema A ver si te parece Corazones Rojos Que tiene que ver justo Con lo que tú cerraste Mira, buen tema Intenso Intenso Sí, bien Para reflexionar Sí, así que Un abrazo muy grande A la distancia Muchas gracias Por tu tiempo Sigan escuchando El tema acá De Corazones Rojos De Jorgecito González Que la hizo muy bien En su tiempo Así que nos vamos Y compartan Y cualquier consulta Ya sabes Aquí están los datos Comparen en el GC O están escritos Acá abajo De nuestra psicóloga Llega a ese Gracias Un programa Un programa mortal Así es Eres ciudadana De segunda clase Sin privilegios Y sin honor Porque yo doy la plata Estás forzada A rendirme honores Y seguir mi humor Búscate un trabajo Estudia algo La mitad del sueldo Y doble labor Si te quejas Allá está la puerta No estás autorizada Para dar opinión Corazones Rojos Corazones Fuertes Corazones Rojos Ey, mujer Ey, mujer Ey, mujer Ey, mujer Con tu amor de niña Sacaré ventaja De tu amor de adulta Me reiré Con tu amor de madre Dormiré una siesta Y a tu amor de esposa Le mentiré Nosotros inventamos Nosotros compramos Ganamos batallas Y también marchamos Tú lloras de nada Y te quejas de todo Para cuando a veces Nos emborrachamos Corazones Rojos Corazones Rojos Corazones Rojos Corazones Fuertes Ey, mujer Ey, mujer Ey, mujer Ey, mujer Ey, mujer En la casa te queremos ver Lavando ropa Pensando en él Con las manos armentosas Y la entrepierna Bien jugosa Ten cuidado De lo que piensas Hay un alguien Sobre ti Seguirá esta historia Seguirá este orden Porque Dios así lo quiso Porque Dios también es hombre Ey, mujer Y no me digas nada a mí Ey, mujer Corazones Rojos No me miren así Ey, mujer Y no me digas nada a mí Ey, mujer Solo sabes razón Ey, mujer No me digas nada a mí Ey, mujer Corazones Rojos Ey, mujer 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 Ey, mujer